La 16ª Legislatura del Estado de Quintana Roo emitió un exhorto a las autoridades federales y estatales en materia de salud Para que establezcan, coordinen y consideren el Plan Nacional de la Vacunación de COVID-19, la aplicación de vacunas de Pfizer, BioNech en niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años del Estado de Quintana Roo En la exposición de motivos del punto de acuerdo, los legisladores señalaron la necesidad de llevar a cabo la vacunación de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años En la exposición de motivos del punto de acuerdo, los legisladores señalaron la necesidad de llevar a cabo la vacunación de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años y mayores de 12 en la entidad Debido a que el inicio de clases del ciclo escolar 2021-2022 fue el pasado 30 de agosto de 2021 y concluirá el 28 de julio de 2022 En la exposición de motivos del punto de acuerdo, los legisladores señalaron la necesidad de llevar a cabo la vacunación de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años y mayores de 12 en la entidad Debido a que el inicio de clases del ciclo escolar 2021-2022 fue el pasado 30 de agosto de 2021 y concluirá el 28 de julio de 2022 De conformidad al acuerdo del 15 de junio de 2021 En Quintana Roo, datos públicos señalan que han registrado 145 casos positivos de COVID-19 entre niñas, niños y adolescentes 23 casos sospechosos, dando un total de 168 casos Y lamentablemente 5 defunciones de niñas, niños y adolescentes quintanarroenses Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!